Vaughn Systems Vocabulary Booklet 3, List 1 Una calle de doble sentido Anuncio, en prensa Adversario Bicho Escueto, conciso Ingeniería Prohibido Calor Escondido, oculto Imparcial Impaciente Clase media Misterioso Pesimista Importante Significativo Sinceridad Estratégico Strategic Afectar To affect Dictar Prohibir Impresionar To impress Coser To say Agradecer To thank Dar la bienvenida Dar la bienvenida To welcome Raro Uncommon List 2 Abundante Abundant Cariñoso Cariñoso Affectionate Así como As well as Durmiendo Dormido Asleep Jaula Cage Calefacción Calefacción Central Heating Fresco Temperatura Cool Fanático Fanatic Basura Garbage Miel Honey Por adelantado Por adelantado In advance Mientras tanto In the meantime Longitud Length Medianoche Midnight Nativo Native Psicológico Psychological Fresas Strawberries Agradecido Thankful Lograr Llevar a cabo To accomplish Desaparecer To disappear Fluir To flow Obligar To force Repar To repair Hundir To sink Debajo de Underneath List 3 Adecuadamente Adequately Agresivo Agressive Nacimiento Birth Manta Blanket Presupuesto Budget Elegante Elegant Temor Miedo Fear Frustrante Frustrating Luna de miel Honeymoon En teoría In theory Naturalmente Naturally Predominante Predominant Trimestralmente Quarterly Máquina de coser Sewing Machine Estricto Strict Asegurar To assure Cobrar Cargar To charge Contener To contain Descubrir To discover Prever To forecast Mantener Una reunión To hold A meeting Saltar Omitir To skip Seguir en contacto To stay in touch Ropa interior Underwear Bienestar 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 Lista 4 Ventajoso Advantageous Folleto Brochure Enhorabuena Congratulaciones Considerable Considerable Salida Departure Libertad Freedom Ajo Garlic Oficina central Headquarters Implantación Implementation Imprescindible Indispensable Necesidad Necessity Predecible Predictable Prominente Prominente Prominent Sentido Sense Esclavo Slave Aunque Though Merecer To deserve Extender Prorrogar To extend Cumplir To fulfill To fulfill Declararse en huelga To go on strike Cazar To hunt Hacer daño Doler To hurt Indicar To indicate En paro Unemployed Famoso Conocido Well known List List 5 Una pérdida de tiempo A waste of time Ayuda Auxilio Aid Comportamiento Behavior Mandón Voci Comparable Comparable Hecho Fact Formato Format Rayo Relámpago Lightning Nervios Nerves Doloroso Painful Sombra Shade Dormido Dormido Con sueño Sleepy Amenaza Threat Lograr Conseguir To achieve Estar en huelga To be on strike Echar la culpa a To blame Formar académicamente To educate Luchar Pelear To fight Flotar To float Doblar Plegar To fold Engordar To gain weight Guiar To guide Implantar Poner en marcha To implement Desafortunadamente Unfortunately Ballena Whale List Six Una grabación A recording Agil Agile Embajador Ambassador Descuidado Careless Nublado Cloudy Eficiente Eficiente Efficient Cara a cara Face to face Plena jornada Full time Ideal 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 Incidente Incident Incident Índice Index Index En principio Initially Intenso Intense Mano de obra Labor Comida Meal Noruega Norway A pie Andando On foot Precedente Anterior Proceeding ¿Y qué? So what? A lo largo y ancho de Throughout Reservar To book Temer To fear Influir en To influence Único en su género Unique Trigo Wheat List 7 Preciso Exacto Acurate Decisivo Decisive Destino Destination Embajada Embassy Ventilador Abanico Fan Olvidadizo Forgetful Frágil Fragile Dolor de cabeza Headache Identidad Identity Incompetencia Incompetence Iniciativa Initiative Mentiroso Liar Asunto Matter Alcalde Mayor Noruego Norwegian Ligeramente Slightly Maleta Suitcase Trueno Thunder Apostar To bet Dar de comer Alimentar To feed Caber To fit Mentir To lie Agitar Temblar To shake Unir To unite Si Weather List 8 Mucho A great deal of Antepasado Ancestor Ancestor Bilingue Bilingual Cueva Cave Profundamente Deeply Marco De un cuadro Frame Simpatico Amigable Friendly Idiota Idiot Idiot Tinta Ink Horas extras Over time Parcialmente Partially Preferible Preferable Prematuro Premature Prestigioso Prestigious Pretexto 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 Resistente Resistant Ridículo Ridiculous Serie Series Esbelto Slim Suma Sum La Tierra The Earth Pensar, hacer, programar To plan Atar To tie Desconocido Unknown Viuda Widow List 9 Un atajo A shortcut Disciplina Discipline Para siempre Para siempre Pastor Alemán German Shepherd Chismorreo Gossip Auriculares Headphones Leader 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 Cercano Nearby Simple Sin aires Plane Pragmatico Pragmatic Arriesgado Risky Escándalo Scandal Listo Elegante Smart Resumen Summary Apretado Tight Exportar To export Odiar Odiar To hate Dudar Vacilar To hesitate Inspeccionar To inspect Levantar To lift Echar de menos Perder To miss Recordar To recall Dar la mano Dar la mano To shake hands A no ser que Unless Anchura Width List 10 Cada uno A piece A veces A veces At times Niñez Childhood Creativo Creative Derrota Defeat Desacuerdo Disagreement Empleado Employee Bosque Forest En contacto con In contact with En realidad In reality Introvertido Introverted Maquillaje Maquillaje Makeup Filosófico Philosophical Potencial Potential Prácticamente Practically Ahorros Savings Poco profundo Somero Shallow Olor Smell Superficial Superficial Encender Cigarro Fuego To light Relacionar en una lista To list Llegar a dominar To master Hacer las maletas To pack Descargar To unload Salvaje Wild List Eleven Ira Rabia Enfado Anger Que yo sepa As far as I know En cualquier caso At any rate Amargo Bitter Avería Desglose Breakdown Brevemente Briefly Emocionante Exciting Fortuna Fortune Funcional Functional Gitano Gypsy Inmediato Inmediato Immediate Equipaje Luggage Evidente Obvio Obvious Pobreza Poverty Práctica Practice Billete Billete Return Ticket Sonrisa Smile Suministro Supply Solicitar To apply for Esperar Prever To expect Inventar To invent Cargar To load Cuidar de alguien To look after Participar To participate Periodo de prueba Trial period List 12 Atractivo Appeal Marca Brand Preocupado Concerned Dañado Damaged Económico Economic Envidioso Envious Emocionado Excited Extranjero Adjetivo Foreign Anfitrión Host Cazador Hunter Inmigrante Immigrant Invento Invention Maquinaria Machinery Principalmente Mainly Mantenimiento Maintenance Mezcla Mixture Por teléfono On the phone Paciente Patient Productividad Productivity Profesionalidad Professionalism Forma Configuración Shape Discutir Acaloradamente To argue Estimar To estimate Saludar To greet Deber To owe List 13 Vaya Publicitaria Billboard Campaña Campaign Cajero Cashier Excusa Excuse Auténtico Genuine Impacto Impact Incompetente Incompetent Mínimo Minimum Permanentemente Permanently Pertinente Correspondiente Pertinent Aplazamiento Postponement Para que So that Apoyo Respaldo Support Aplicar To apply Cobrar To collect Adjuntar A una carta To enclose Examinar To examine Adivinar Suponer To guess Informar To inform Investigar To investigate Progresar To progress Compartir To share Dejar propina To tip Desagradable Unpleasant Fuerza de voluntad Willpower List List 14 Etc And so on Tasa de natalidad Birth rate Deprimido Depressed Niebla Fog Plenamente Fully Fantasma Fantasma Ghost Supermercado Grocery Store Invitación Invitation Por si acaso Just in case Flojo Suelto Loose Maduro Mature Permiso Permission La política Politics Procedimiento Procedure Accionista Shareholder Huelga Strike Hacer ejercicio To exercise Tener intención de To intend Incorporarse a Unirse a To join Dejar una propina To leave a tip Prohibir Impedir To prohibit Proponer To propose Apoyar Mantener To support Impopular Unpopular Ventoso Windy List fifteen Como si As though Prima Incentivo Bonus Dibujos animados Cartoons Desde luego Por supuesto Certainly Conservador Conservative Diseño Design Salida Exit Uña Fingernail Mosca Fly Periodista Journalist Reino Kingdom Lógicamente Logically Ninguna parte Nowhere Fuera de control Out of control Portátil Portable Precaución Precaution Qualificado Qualified Neumático Neumático Tire Involucrar To involve Bajar Hacer descender To lower Posponer To postpone Proceder To proceed Suponer To suppose Raro Unusual Ala Wing List 16 Ganga Chollo Bargain Envidia Envy Consoltura Fluently Pegamento Glue A mitad De camino Halfway Infarto Heart attack Maleducado Impolite En contexto In context Jugo Zumo Juice Inferior Más bajo Lower Milagro Miracle Persuasivo Persuasive Filosofía Philosophy Preciso Exacto Precise La prensa The press Explorar To explore Vestirse To get dressed Reunirse To get together Importar To import Bromear To joke Juzgar To judge Fingir To pretend Beneficiarse de To profit from Inaceptable Unacceptable Ganador Winner List 17 Hermosura Belleza Beauty Ciudadano Citizen Cajón Drawer Exportaciones Exports Soltura Fluency Ultramarines Ultramarines Comestibles Groceries Peinado Hairstyle Audición Capacidad auditiva Hearing Poco a poco Little by little Suerte Suerte Fortuna Luck Espejo Mirror Barrio Neighborhood Párrafo Paragraph Paragraph Precisamente Precisely Recesión Recesión Recession Egoísta Selfish Soldado Soldier La ley The law Predecir To predict Pulsar To press Prevenir Evitar To prevent Sobrevivir To survive Herramienta Tool Variedad Variety Alambre Cable Wire List 18 Más allá de Beyond Cerebro Brain Discusión No acalorada Discussion De moda In fashion Invisible Invisible Medidas Measurements Malentendido Misunderstanding Dios mío My God Encima de On top of Montón Pile Contento Pleased Sacerdote Cura Cura Perfil Profile Perspectivas Prospects Referencia Reference Reference Mariscos Shellfish Leve Ligero Slight Sólido Solid Superviviente Survivor El coste de la vida El cost El cost El ser Elegio Explorando Emilia Esp installations